¿Cómo les va? Bienvenidos a Betaneando, qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos una entrevista con Ernesto D'Alessio, que por fin nos habla de su situación de soltería. ¿Regresa o no? Con la exesposa. Tremenda la historia. En junio de 2023, Ernesto D'Alessio y su ahora exesposa Charito Ruiz dieron a conocer su separación. Y aunque hace tan solo unos meses el cantante no descartaba reconciliarse, hoy esa posibilidad quedó cancelada. Yo te diría es prácticamente imposible de mi parte, ¿no? Obviamente le tengo cariño, mucho cariño, respeto. Es la mamá de mis hijos, claro que convivimos, pero yo ya vivo aquí en la Ciudad de México, ya desde hace algunos meses. No, ya es imposible. Mi historia en Monterrey quedó atrás y obviamente mis hijos son mi presente, ellos serán mi futuro y los amo con todo mi corazón. También negó tener intención de quitarle el apellido a Jorge, el hijo mayor de Charito Ruiz. Jorge es mi hijo y lo va a ser siempre. Él es Jorge Antonio Vargas Ruiz y lo va a seguir siendo toda la vida. A propósito de su soltería, se le han achacado nuevos romances e incluso hay quienes han dudado de su preferencia sexual, por lo que Ernesto responde de forma contundente. Hoy yo te diría que estoy soltero, pero no solo. Ayer también me salió otra novia. Les digo, oiga, por lo menos presenten para ver. Para ver. Bueno, me han salido novios también. A ver, yo les digo una cosa. Y si yo anduviera con X o con Y, ¿cuál es el problema de la gente? O sea, soy un hombre divorciado, soy soltero. ¿Por qué se tienen que meter en mis sábanas? Yo no soy gay. De mí se dice que soy gay desde que empecé. O sea, no, no, no tiene que ver y no lo escondería jamás. Finalmente reveló la intención de su mamá Lupita D'Alessio de realizar el cierre de su gira Gracias en un magno lugar. A ella le gusta el Zócalo. Es porque quiere que ese público la vea gratis. Otro recinto que ella tiene muchas ganas de hacerlo antes de que sea el último concierto del Gracias Tour es Bellas Artes. Eso sería fantástico. Para Ventaneando, Monserrat Rosas. Pues qué lindo que dio la entrevista, pero bien dice Casta. Esto me huele a que ya está próximo a otra relación. Pero yo creo que es muy válido. No, claro que sí. Y él lo dice, pero cuando se le había cuestionado en otros momentos no reaccionaba de la misma manera, se incomodaba. Pero claro que tiene derecho a seguir su vida, igual que Charito tendrá derecho a hacerlo. Sí, pero a mí lo que me impresiona, te voy a decir, que es que cambió radicalmente su vida, Ernesto. No solamente en moverse de estado, de ciudad, de familia, de todo. Crear una familia allá, vivir en Monterrey. Se hizo hasta político, estudió derecho, acabó la carrera de derecho allá. O sea, todo ese entorno que ya había conformado, de repente no es fácil decir hasta aquí y ya mañana vuelvo a ser cantante. Pero pues ya lo decidió también. Y qué bueno por el arte porque tiene una voz privilegiada. Me encanta cómo canta. A ver, estuvo con Charito. Dos. Dos. Más Jorge. Y el de ella. Sí, sí. Ahora él vive acá con otra vida totalmente distinta. Pues es que así tiene que ser porque también no, a lo mejor no era sano para la relación y para sus hijos el que él siguiera en Monterrey y ya tiene otras aspiraciones. A final de cuentas tomaron una buena decisión a la larga. Sí, amistoso y de todo. Al principio pues es complicado, pero qué bueno que están ahorita de forma sana. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.